Para desarrollar el potencial económico del campo mexicano de forma continua, hacerlo más competitivo y afianzarlo como una fuente de prosperidad y bienestar social para millones de personas que se encuentran ocupadas en el sector agropecuario, el Estado debe llevar a cabo acciones sustanciales. Por ello, en 2003 surgió la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, como un organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que impulse el desarrollo rural a través de créditos y servicios financieros accesibles para productores dedicados al sector primario. Sin embargo, resulta paradójico que esta institución de banca de desarrollo concebida para potenciar al campo mexicano y apoyar con financiamiento a los productores que más lo necesitan, en realidad esté contribuyendo al estancamiento del sector, ya que por diversas dificultades atribuibles a fenómenos climatológicos y a la turbulencia económica, un gran número de productores no han podido cumplir con sus obligaciones crediticias y ahora han quedado sin la posibilidad de obtener nuevos financiamientos que les permitan llevar a cabo su actividad. Miles de productores agropecuarios de todo el país no pueden pagar los créditos adquiridos con la Financiera Nacional de Desarrollo o los intermediarios, lo que les impide obtener nuevos financiamientos para realizar su actividad, lo que se traduce en un amplio segmento del campo parado, improductivo y en consecuencia completamente desperdiciado. Por dar algunos ejemplos, se estima que alrededor del 80% de los productores de trigo y algodón del Valle de Mexicali se encuentran en cartera vencida, y los productores del estado de Tamaulipas viven una situación similar. Esto es una muestra de la complicada posición en la que se encuentran miles de productores agropecuarios a lo largo y ancho del país, que en conjunto adeudan casi 7 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de 2022 de la FND. Desde sus inicios en el 2003 se estructuró como una entidad crediticia de carácter privado. Hoy, bajo esa normatividad, nuestros agricultores, nuestros productores están perdiendo todo, sus ranchos, sus maquinarias, porque desde que nació ese esquema nació mal, nació a través de parafinancieras, de intermediarios. Los intermediarios están ricos, los productores están pobres. Por ello, en el Senado de la República se propuso reformar el artículo séptimo de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero con la finalidad de facultar a este organismo para que previo estudio de las particularidades de cada caso y en congruencia con su carácter de banca de desarrollo pueda condonar parcial o totalmente los créditos que se encuentren en cartera vencida. De aprobarse la reforma, se apoyarán los productores agropecuarios para reactivar el campo, se contribuirá al desarrollo económico del país y se mejorará el nivel de vida de las personas que habitan en comunidades rurales.